Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Perfiles Ciudadanos a través de CNC. Hoy nuestro entrevistado lo vamos a presentar de inmediato porque tenemos muchísimo que conversar con él. Yo quiero saludar y dar la cordial bienvenida a nuestro espacio y a nuestro programa al médico veterinario. Además jefe de oficina SAC Santa Cruz y también actual el candidato alcalde por la nueva mayoría en nuestra ciudad de Santa Cruz. Jaime López está con nosotros. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a CNC, bienvenido a este Perfiles Ciudadanos. Hola Alejandra, muchas gracias primero por la invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir un rato contigo y con toda la gente que ve este programa que ya va sumando día a día a más gente. De todas maneras, ya estamos en la segunda temporada, recordar, de nuestro programa. Presentaba yo, y te presentaba en este caso como médico veterinario. Tú llevas muchísimo tiempo trabajando en nuestra comuna Jaime de Santa Cruz. ¿Cómo podríamos resumir un poco lo que es tu trayectoria laboral? Mira, es como profeta en su tierra. La verdad es que yo me titulé y volví a trabajar a Santa Cruz. Así que volví, trabajé primero en una empresa privada y en el servicio público entre el año 97 al servicio de salud a la parte de higiene ambiental. En la oficina Santa Cruz, que teníamos a cargo de otras comunas, pero en el hospital de Santa Cruz, cuando todavía estaba junto, tuve cuatro años en esta oficina sectorial. Luego me fui a Rancagua a ocupar el cargo de jefe de departamento dentro del mismo servicio de salud, en el área pública. Después volví a Santa Cruz en el año 2003, volví a la municipalidad de Santa Cruz a hacerme cargo de la oficina del medioambiente en esa época, que estaba en pañales, no había nada. La armábamos y estuvimos hasta el año 2008. Y posteriormente me salí del servicio y volví al año 2010 al servicio de agrícola y ganadero hasta el año 2013. Y del año 2013 como jefe de oficina en la misma ciudad de Santa Cruz. Bueno, ¿y cómo ha sido esta experiencia de trabajar tu área, la profesión que tú ejerciste? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajarla acá en nuestra comuna de Santa Cruz? Mira, abuelita, porque he ido con dos etapas. En la parte del servicio de salud y en la parte municipal aprendí todo el movimiento de los servicios públicos. Cómo se maneja, cómo se constituye, me pude perfeccionar en esa área, hice diplomado y cursos de gestión pública, de administración pública. Así que aprendí bastante. Y en el SAC, aparte de seguir trabajando administrativamente en la parte del servicio público, también tiene que ver un tema de parte de mi profesión. El servicio agrícola y ganadero además me permite ver lo que es médico, veterinario, propiamente tal. Aparte de las labores administrativas. Así que eso es como bastante bonito que uno pueda trabajar en su profesión, pero además en el servicio público. Jaime, bueno, y nosotros hoy contamos contigo como jefe de oficina del SAC. Un puesto bastante importante que yo creo que tú te lo has ganado también con la trayectoria, un poco lo que comentábamos con la trayectoria que tienes en tu área laboral. Esta oficina, y me gustaría también poder explicar, porque a través de este programa es muy importante porque tratamos de dar a conocer cosas que no todos manejamos pese a ser santacruzanos. En esta oficina en la cual tú tienes a cargo, ¿solamente ves lo que es Santa Cruz? No, la verdad es que nosotros tenemos 12 comunas a cargo, es una de las oficinas más grandes del país territorialmente, ya que ocupamos un tercio del territorio y un tercio de las comunas totales de la región. La región tiene 33 comunas y nosotros vemos 12, es decir, más del 33%. Pero además territorialmente, vamos desde Chépica con Santa Cruz y toda la zona costera, con todo Cardenal Caro, las seis comunas de Cardenal Caro más seis comunas de Conchagua. Es una oficina grande, grande en términos de territorio y de cantidad de comunas. Y tradicionalmente, la labor del SAC, la gente no la conoce mucho, pero el SAC como institución está encargada de mantener y proteger el patrimonio fito y sodosanitario del país. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encargamos de que el país esté libre de las plagas, de plagas agrícolas, de plagas pecuarias principalmente, así como es más famoso seguramente lo que la gente recuerda, la campaña de la mosca a la fruta últimamente, la obesidad botrana, que está asociada a las viñas, que ahí siempre estamos en contacto con los viñateros, en la erradicación de enfermedades en los animales, que hace muchos años atrás hubo, por ejemplo, la peste porcina, que se erradicó del país. Eso fue un trabajo del SAC, un trabajo en el país que requiere recursos, pero también requiere que los profesionales manejen muy bien su área para poder erradicar una enfermedad del país que esta institución está reconocida internacionalmente por manejar muy bien las plagas. Estamos libres, tenemos además condiciones naturales, la cordillera de los Andes, el mar, el desierto por el norte y los hielos de la Antártida por el sur. Somos una pequeña isla y tenemos vecinos que tienen de todo tipo de plagas, pero esas barreras naturales nos permiten mantener un estado fitosanitario interesante que hoy día permite que nuestros productos salgan a todo el mundo, se exportan libremente y casi todos los mercados nos reconocen esa condición de libre de muchas de las enfermedades. O sea, somos bastante privilegiados en ese sentido. Sí, pero no solo las barreras naturales. Aquí hay una institución que es el SAC, que resguarda que eso se mantenga. Es decir, no solo las barreras naturales. En Arica, por ejemplo, el control de los pasos fronterizos tiene que ser muy fuerte porque Perú tiene todas las enfermedades que nosotros no tenemos. Y por el otro lado, Argentina es un país que no tiene un buen control sobre sus plagas y hay mucho tráfico de camiones y de turistas, ¿cierto? Desde Argentina hacia Chile, desde Chile hacia Argentina. Y ahí en los pasos fronterizos seguramente a la gente le ha tocado, cada vez que viaja a Mendoza, a Buenos Aires o a alguna parte de Argentina, ser realizado en la aduana por el servicio médico del ganadero. Pero esa labor permite al país estar hoy día en un estatus fitosanitario que le permite exportar casi todos sus productos. Bueno, y volviendo al tema más local, Jaime, a través de la oficina en la cual tú trabajas, me imagino que también el contacto a diario con la gente es muchísimo porque ustedes cumplen un rol y una labor, lo que nos estás comentando, bastante importante dentro de nuestra sociedad. Sí, tenemos dos tipos de contactos. Nosotros tenemos un rol fiscalizador, tenemos una relación con aquellos que fiscalizamos, principalmente en frutas, en hortalizas, en ganado en pie, en menores en la zona, pero también tenemos una labor educativa y tenemos una labor de vigilancia, de vigilancia de este estado sanitario del que hablábamos recién. De ahí sí tenemos mucho contacto con agricultores pequeños, medianos, en todas las comunas. Conocemos la realidad de ellos porque están constantemente preguntándonos qué es lo que hay que hacer. Cuando tienen dudas, cuando mueren animales, siempre recurren al SAC, porque reconocen ahí un ente técnico que les puede solucionar o orientar qué es lo que está pasando. Y ahí hay un contacto diario. Además, en la oficina no solamente vemos la parte agrícola y pecuaria en términos de producción. También hay mucha certificación predial, subdivisiones que pasan por el servicio agrícola. Y ahí todos los días tenemos gente, todos los días atendemos público. O sea, hay un contacto bastante importante y bastante fuerte con toda la gente que un poco se acerca a la oficina. Todos los días. A veces se nos hace chica la recepción porque tenemos mucha gente que va por diferentes trámites. Y como son tantas comunas, la verdad es que la recepción ya se hace chica. Hay días que tenemos mucha, mucha gente. ¿Y cuánta gente trabaja en la oficina de acá de Santa Cruz, en la cual tú, recordemos, eres el jefe de oficina? Mira, hoy día tenemos una dotación de 21 personas, entre profesionales, técnicos y administrativos. Hemos tenido que crecer porque además han aparecido plagas nuevas. Por ejemplo, en el área forestal hay tres plagas que aparecieron en los últimos tres años, lo que nos ha obligado a contratar técnicos especializados para poder cumplir con esa labor. Por ejemplo, en cerdo apareció una nueva enfermedad que se llama PIRS, que es una enfermedad, un síndrome respiratorio que provoca pérdidas de la gestación de las hembras y puede generar incluso el colapso de un plantel porcino. Entonces, eso nos ha obligado a generar nuevas contrataciones. Tenemos más profesionales y más técnicos para poder cubrir esta mayor demanda. Tradicionalmente eran 12 o 15 personas y hemos tenido que aumentar en 6 personas más para poder dar cumplimiento a los requerimientos de esta economía que también ha ido creciendo. El secano costero se ha vuelto más productivo. Hace algunos años atrás, te acuerdas que el secano costero no era productivo, era secano y había cultivos tradicionales, pero hoy día tenemos mucho más producción. Está el aceite de oliva, hay una gran actividad, las mismas viñas. Hoy día hay río tecnificado que ha permitido diversificar la producción en el secano costero, así como los cultivos, también la crianza. Entonces, eso nos ha demandado mayor personal y hoy día tenemos proyectos personales. Y se ha ido ampliando la dotación. Bueno, bastante interesante poder conocer la parte profesional que tiene nuestro entrevistado en el día de hoy, Jaime López, quien está junto a nosotros. Yo los quiero invitar a que hagamos una pausa muy cortita, saludamos a nuestros auspiciadores y estamos de regreso junto a Jaime López. También para nosotros es clave y fundamental dentro del programa conocer más acerca de la parte también política que tiene nuestro entrevistado. Hoy es el actual candidato alcalde que tiene la nueva mayoría. Conversaremos de qué sucedió finalmente con las primarias. Mucha gente, incluso lo habíamos comentado nosotros, mucha gente estaba esperando que pasara con las primarias en Santa Cruz. Vamos a explicar un poquito aquello, conversaremos también parte del proyecto de trabajo que pretende implementar el también candidato alcalde entonces por Santa Cruz, Jaime López. Supermercados, la fama. Para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compras, más posibilidades de ganar. Además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas. Pulpa tierna de cerdo agro super el kilo a solo 2.998 pesos. Truto entero de pollo agro super el kilo a solo 1.498 pesos. Cerveza becker lata por 24 unidades a solo 6.990 pesos. Higiénico favorita clásico 50 metros de 4 rollos a solo 998 pesos. Alimento de perro full dog 10 kilos a solo 3.990 pesos. Pack de 3 ariel líquido de 2 litros a solo 15.998 pesos. Todos los días jueves usted tiene un 5% de descuento en el total de su compra. Supermercados, la fama. Le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Cúrico, Constitución y Talcahuano. Ofertas válidas hasta el 30 de junio del 2016 o hasta agotar stock. Sorteo auto 0 kilómetro, válido solo para supermercados, la fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova 235. Local A en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errazuriz 971 a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de Empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, Díaz Pesuaín 141, Fono 82, 3827. Ya estamos de regreso con nuestro programa. Segundo bloque de este perfil ciudadano esta semana junto al médico veterinario Jaime López. Quien, tal como yo decía despidiendo el primer bloque y cuando nos íbamos a saludar a nuestros oficiadores, actualmente es uno de los hombres que está en la noticia en la comuna porque es el candidato a alcalde. Apoyado por la nueva mayoría. ¿Qué pasó finalmente con las primarias? Hasta hace un par de días atrás teníamos dos precandidatos. Estaba el caso de Pablo Larenas, actual CORE, que la democracia cristiana estaba apoyando y el Partido Socialista llevaba tu nombre. Sí, bueno, efectivamente y seguramente aquí hay que hacer una aclaración porque mucha gente me pregunta en la calle, me mandan correo, me preguntan por Facebook, en la página, todos los conocidos me dicen, bueno, ¿hay primaria o no hay primaria? Esto ya hace dos semanas. Aclarar que en Santa Cruz se había definido primaria para la nueva mayoría con un candidato de C, que era el CORE Pablo Larenas y el SUPRIBE. Todo bien, íbamos a primaria, que era además algo que nosotros habíamos planteado, que era necesario hacer primaria en Santa Cruz, pero por razones personales, ¿cierto? Pablo Larenas baja su candidatura, por razones personales muy atendibles de él, obviamente, y eso hace que el CERVEL, ¿cierto?, no inscriba primaria en Santa Cruz porque como iba un solo candidato no tenía sentido hacer un gasto sin utilidad porque al haber un solo candidato pasa directamente como candidato único de la nueva mayoría. Así que conversamos con Pablo, ¿cierto?, y él está, por supuesto, sumándose a esta campaña que empieza ya, ¿cierto?, como candidato único de la nueva mayoría y estamos haciendo las gestiones para que todos los partidos de la nueva mayoría, ¿cierto?, puedan hacer sus aportes, pero más que los partidos, aquí lo que viene es un trabajo con la comunidad, recoger con la comunidad qué es lo que quiere para Santa Cruz, para dónde lo quiere llevar. Jaime, ¿y cómo nace, y un poco por eso nace esta idea tuya de ser candidato alcalde de la comuna? Porque tú tienes tu profesión, un buen trabajo, y ¿en qué minuto hace clic esta idea de ser candidato alcalde? Siempre ha estado la propuesta de ser candidato, yo nunca la había tomado, pero creo que Santa Cruz se merece una oportunidad de dar un salto cualitativo. Y ahí es cuando mucha gente, ¿cierto?, me dice, oye, tú tienes las capacidades, tienes la experiencia para tomar esta municipalidad y transformarla en el eje motor del desarrollo de la comuna. Y la verdad es que lo vimos, lo definimos, lo pensamos mucho, porque hoy día no es fácil tomar la decisión de entrar en política por el desprestigio, hay un desprestigio de la política y de los políticos, y tradicionalmente fueron otros los que manejaron los hilos de la comuna. Pero creo que todavía soy una persona joven, con bastante experiencia, que sí está capacitada para tomar este desafío y poner a Santa Cruz en este segundo nivel. Santa Cruz tiene una base, pero creo que es necesario que saltemos ya a una segunda etapa, un Santa Cruz mucho más ordenado, un Santa Cruz con una dinámica de crecimiento para todos, con una dinámica de crecimiento de comuna, no con algunas actividades. Jaime, pero existe un poco de temor o miedo, porque hay que recordar que tú actualmente representas principalmente al Partido Socialista, y por lo tanto hay que hacer un poco de historia, recordar también que en la última elección el actual alcalde tuvo una mayoría aplastante frente a su contendor, que también era representante del Partido Socialista. ¿Existe un poquito ese miedo? ¿Sientes tú que también te identificas mucho con el exalcalde Héctor Valenzuela? Mira, yo creo que la alta votación que obtuvo esta Administración obedeció a varios factores. Desgaste de las Administraciones anteriores, descontento general, yo creo que no hubo renovación de los cuadros políticos al momento de presentarse la elección anterior en el año 2012. Yo creo que la gente como que se saturó un poco de lo que había y quería un cambio. Y en esa oportunidad, ¿te acuerdas que debutó el voto voluntario? Y además se dio una contingencia que había solo dos contendores. Por lo tanto, yo siento que aquí hubo un voto de rechazo a la forma de cómo se estaban haciendo las cosas. Más que... Más que creer en una propuesta de alguien que no era muy conocido, yo no lo conocía, seguramente mucha gente que votó por él seguramente no lo conocía. Ya, ¿era el voto más de rechazo creemos? Llegó a que... Es que es así, yo creo que hubo un voto de rechazo y se alcanzó ese nivel. Jaime, pero si hubo ese voto de rechazo, ¿no te complica un poco esta idea que te asocian tanto a quizás Héctor Valenzuela? ¿O tú sientes que son personalidades totalmente distintas y que tienen planes y estrategias distintas de hacer campaña? Absolutamente, somos dos personas que si bien provienen del área socialista, somos diferentes, todos somos diferentes. Y yo creo que no soy una persona tan joven, por lo tanto tengo una trayectoria detrás que me avala a mí como candidato. Yo tengo una forma de hacer las cosas diferente a Héctor Valenzuela, a quien obviamente yo respeto por todo lo que hizo en la comuna, los avances que se obtuvieron que fueron significativos, pero somos dos personas diferentes. Pertenecemos dentro del mismo Partido Socialista seguramente a visiones diferentes de cómo se administra una comuna y cómo se administran también las personas, cómo se administra el recurso con el que se cuenta. Jaime, y aquí es importante recalcar, porque ya he escuchado comentarios positivos en el sentido de que quieren aportar algo, pero también he escuchado comentarios malintencionados que quieren hacer creer a la gente que es lo mismo. Que es volver un poco a lo mismo. Que es volver a lo mismo y que en este caso de Héctor Valenzuela sería prácticamente quien estaría gobernando en la sombra. Señora, señor, esto me recuerda mucho la campaña anterior donde se empezó con ese tipo de hacer política que a mí no me gusta, que es del rumor, de la corrección. Pero tú puedes afirmar un poco, porque obviamente puede estar ese rumor dentro de la comuna, que sería él, y me gusta un poco esa frase que tú utilizas, que sería él quien estaría gobernando un poco frente a un triunfo que pudieses tener tú y que estaría tu figura, pero estaría Héctor Valenzuela atrás. No, aquí hay que ser tajante. Y vuelvo a reiterar, provenimos del mismo partido, pero cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Y la mía, obviamente, recogiendo todo lo bueno que hizo Héctor Valenzuela, uno aprende de las experiencias de otros, no solo de las propias, sino que también aprende de las experiencias de los demás. Y en eso nosotros nunca nos hemos perdido. Nosotros reconocemos las cosas malas y no las vamos a volver a repetir. Por lo tanto, mi candidatura hoy día es absolutamente diferente de otras administraciones. Jaime, ¿dónde crees tú que hay que apuntar un poco, y no te estoy pidiendo los tips más de campañas estratégicas, pero sí, ¿hacia dónde va a apuntar un poco? ¿Qué es lo que crees tú que es hoy la necesidad imperiosa o más urgente que tiene nuestra comuna de Santa Cruz en cuanto a desarrollo? ¿Dónde crees que estamos un poco cojeando, como se diría en buen chileno? Yo creo que lo fundamental es que la gente vuelva a confiar y a creer en el municipio. Y el municipio transformarse en el eje motor de la economía de la comuna. Porque aquí no hay grandes industrias que nos ayuden en ese tema. Y la municipalidad tiene que ser fundamental, el pilar de apoyo para nuevos emprendimientos, para potenciar lo bueno que tiene hoy día la comuna, pero hay que potenciarlo en el sentido de que, por ejemplo, el turismo hoy día es top en Santa Cruz, pero es un turismo que lo han desarrollado los privados. Y es necesario que el municipio establezca nuevas líneas de acción para el turismo, pero con la gente, que más gente se asocie a este turismo para que el turista se quede en Santa Cruz, pero en lugares, en el mundo rural, por ejemplo. Que ahí existan focos de desarrollo. Hay que, la gente necesita creer que este Santa Cruz va a crecer para todos y no para unos pocos. Que sienta la gente, que vuelva a confiar en que el desarrollo económico que pueda tener la comuna sea que le llegue a él. Porque hoy día los sectores se ven abandonados. Hoy día no hay desarrollo en los sectores. Tu profesionalismo y tus redes de trabajo, tus redes de acción, ¿crees que también van a ayudar mucho en un eventual también gobierno en nuestra comuna de Santa Cruz? Mira, yo llevo, tengo 47 años, 48 a punto de cumplir. Y es evidente que hay que profesionalizar la gestión del municipio. Hay que darle una impronta mucho más ordenada, mucho más seria. Y las redes que uno pueda tener, la experiencia que pueda adquirir en el área privada y en el área pública, van a jugar un rol fundamental en un municipio cada vez más complejo. En un municipio que necesita dar muchas respuestas. Y que va todo obviamente creciendo. Y Santa Cruz ha ido creciendo. Y hoy día vemos que en el área municipal, la verdad es que hay déficit en casi todas las áreas de gestión. La gestión municipal es la que está fallando, no las personas. Lo que falla es la gestión. Y para eso se necesita tener la experiencia, el conocimiento y darle un sentido profesional a esa gestión municipal. Bueno, yo sé Jaime que vamos a tener de aquí en adelante muchas instancias para poder conversar, para poder desarrollar diálogos con miras a lo que van a ser estas municipales 2016. Te quiero agradecer el habernos acompañado en esta oportunidad. Espero que sea la primera de muchísimas entrevistas que podamos sostener para dar a conocer, para que nuestra ciudadanía conozca un poco tu proyecto de trabajo para nuestra comuna de Santa Cruz. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y hacer una última invitación. La verdad es que, de repente dicen, pero cuál es su proyecto. La verdad a mí no me siento identificado cuando dicen cuál es su proyecto. Porque lo que nosotros estamos apuntando es cuál va a ser nuestro proyecto. Con ustedes, con el vecino, que todos participen en la elaboración de un programa de gobierno comunal. Si aquí no hay iluminados, el programa comunal lo vamos a construir entre todos los santacruzanos. Esa es la gran diferencia. Que nosotros estamos ya recorriendo los sectores, estamos recorriendo las organizaciones sociales, preguntándoles cómo se imaginan un nuevo Santa Cruz. Pero todos, no unos pocos. Perfecto. Muchas gracias. Jaime López, entonces, médico veterinario, candidato alcalde en nuestra comuna de Santa Cruz, fue el invitado a esta nueva edición de Perfiles Ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!